inclusiva. Desde octubre del 2020, Misiones cuenta con la Ley Sexta número 253, que establece pautas para la educación inclusiva en la provincia. Esta ley busca que la escuela pueda desarrollar la personalidad, el talento y las aptitudes físicas y mentales de personas con discapacidad. Constituye un trabajo integral de equipos de conducción educativa, profesionales de educación especial, equipos de orientación, docentes y la figura del asesor educativo para la inclusión. Queríamos darle la oportunidad a Máximo de que él pueda integrarse a una escuela común y que también le dé la oportunidad a esos compañeros de que lo conozcan y de que conozcan de que a veces las diferencias no hacen a que él no pueda integrarse a una escuela. Deben trabajar en un proyecto pedagógico individual, adaptando el diseño curricular a la realidad y necesidad del estudiante, buscando así dinámicas que puedan entender las diferencias como oportunidades para el aprendizaje. El asesor educativo para la inclusión trabaja junto con el docente tanto fuera como dentro del aula. Hoy en día tenemos todas las herramientas necesarias para que los niños con discapacidad vayan a escuelas comunes. Así que nosotros estamos muy felices de que él tenga esta oportunidad de integrarse y a su vez de aprender y de enseñar con su esfuerzo cotidiano. La posibilidad de desarrollar nuestras aptitudes y nuestros talentos se sostiene con el derecho a la educación. En Misiones, esa educación, además de ser disruptiva, busca ser inclusiva. Un derecho para todos.